A partir de ti En este momento el ascenso por interactiva con toda la información del fútbol del ascenso, conducción Mariano Ernesto Valcarce Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más como todos los lunes a una nueva edición del ascenso por interactiva Donde vamos a repasar todo lo ocurrido durante el fin de semana en nuestro querido fútbol de ascenso Comenzando por supuesto con la primera B nacional, la segunda categoría de nuestro fútbol Que tuvo acción durante el fin de semana en lo que es ya esta etapa decisiva de torneo reducido En donde se va a definir el segundo ascenso a la primera división para ver quién acompañará a Arsenal de Sarandía A la Superliga del Fútbol Argentino Y tenemos que decir que el sábado, pasadito el mediodía allí en el República de Mataderos Lamentablemente Nueva Chicago no pudo con Independiente de Rivadavia de Mendoza Igualaron 2 a 2, tenía las cosas bastante cuesta arriba El equipo de Walter Pelazo porque había perdido 4 a 1 la ida la semana anterior Allí en el Bautista Gargantini de Independiente de Rivadavia No pudo como local, igualó 2 a 2, debía ganar por 3 goles de diferencia Era más que complicado el panorama Pero bueno, igualmente pudo, aunque sea igualar el partido Dos goles de Franco para el equipo local de Mataderos Que fue ganando el partido en dos oportunidades Federico Castro y Mauricio Asenjo, los dos delanteros temibles Que ha tenido en esta temporada Independiente de Rivadavia Le dieron finalmente la igualdad al equipo mendocino Y el pasaje entonces a las semifinales de este torneo reducido Sin duda una campaña muy importante La que está realizando Independiente de Rivadavia de Mendoza La mejor de las últimas temporadas En búsqueda de lo que es el sueño de ascender a la primera división Para Chicago el hecho de rescatar la entrega y el fútbol Que ha tenido el equipo de Perazo a lo largo del campeonato Con altibajos, pero peleando el título hasta el final del campeonato Luego se cayó un poquito y finalmente queda eliminado en este torneo reducido Para destacar por supuesto lo que ha sido el anuncio del retiro de Cristian El Gomito Gómez a los 44 años de edad Una carrera espectacular del ídolo de Mataderos Más de 100 goles en la institución verdinera Para quien ha marcado sin dudas un hito Un antes y un después en la historia de Nueva Chicago Eso se ha comunicado luego del final del partido El retiro del Gomito Que bueno, finalmente va a seguir seguramente ligado Desde algún lugar a la institución de Mataderos Por mucho tiempo más En lo que ha sido otro de los partidos de este torneo reducido De la primera vez nacional Hay que decir que Sarmiento de Junín Va a ser el rival de Independiente de Rivadavia de Mendoza En las semifinales Porque pese a perder 1-0 en condición de local Ante Brown de Adrogué Gracias al gol de Nicolás Venegas Finalmente por la ventaja deportiva El conjunto de Iván Delfino Nuevamente se instala en las semifinales de este torneo reducido Para intentar volver a la primera división Recordemos que estuvo muy cerquita ante Arsenal Perdió la final Ya el año pasado se había quedado en las puertas del ascenso Al perder la final entre San Martín de Tucumán Así que irá en busca de la revancha del conjunto de Junín En este caso enfrentando en la próxima instancia Como decíamos a Independiente Rivadavia de Mendoza Que lo tendrá a Sarmiento con la ventaja deportiva Jugando primero en Mendoza Y definiendo por supuesto en Junín Para tener la posibilidad de avanzar a la final del torneo reducido Y lo que ha sido quizás la sorpresa No por el gran año que ha tenido Central Córdoba-Santiago del Estero Pero sí por la derrota local para Platense Ha sido precisamente el triunfo del conjunto del Zapo Colioni Estamos hablando del Central Córdoba-Santiago del Estero Que le ganó 1-0 a Platense Habían igualado la ida en el norte de nuestro país Y finalmente ayer en el estadio de Vicente López Fue victoria para el conjunto santiagueño Gracias a un golazo Con una definición por arriba de De Oliveira Por parte de Pablo Ortega Y de esta manera avanza a las semifinales Una campaña histórica para el equipo de Colioni Que tendrá la posibilidad de jugar Por un ascenso a la primera división Mucha angustia por el lado de Platense Por supuesto, luego de una gran campaña regular El equipo de Ruiz se queda en las puertas del ascenso Reconocimiento por parte de la gente del Calamar Que colmó el estadio de Vicente López Y que lamentablemente no pudo en este caso festejar Con la clasificación El rival de Central Córdoba-Santiago del Estero Lo conoceremos hoy Porque a partir de las 21-05 En José Ingenieros Van a jugar Almagro y Gimnasia de Grima de Mendoza 1-1 en la ida El partido que se ha jugado en el Legrotaglia Y que no le dio ventaja a ninguno de los dos Pero que tendrá hoy sí ya su definición Teniendo en cuenta, obvio, que Almagro tiene la ventaja deportiva Por ende, el equipo mendocino Se verá obligado al conjunto del Chau Chavianco A ganar si es que quiere avanzar a las semifinales Y ser el próximo rival Entonces de Central Córdoba-Santiago del Estero En lo que serán las semifinales del torneo reducido Que se jugarán en sus partidos de ida A partir del próximo fin de semana Celulares Luca Compra, venta y reparación en el día Además, mejoramos cualquier precio Avenida Emilio Castro 6089 Telefono 4-644-0468 Cantina Mama Silvia Alta Cocina Internacional Avenida La Plata 1988 Capital Federal Reservas al 4923-2400 Pizzas y empanadas La Reina del Parque En sus dos direcciones Emilio Mitri Santander Teléfono 4922-2004 Y en Asamblea de Cachimayo Su teléfono es el 4923-3940 Continuamos con más ascenso por interactiva En este caso para hablar de la primera vez metropolitana Con varios partidos que ya se han jugado en esta jornada Que es la número 37 Que da tan solo una para el final Una vez que, por supuesto, finalice Y se completen el total de los partidos de esta jornada 37 Pero lo que decíamos Varios resultados que ratifican algunas cuestiones Como por ejemplo la clasificación de Santelmo Al torneo reducido Una gran campaña del conjunto de Elisa Que venció 1-0 a San Miguel en Los Polvoníes Y de esta manera ya confirmó Su participación en el torneo reducido Al igual que a Casuso, por ejemplo Que ya había entrado Y que igualó 1-1 ante el Cadu en Zárate Otro que sacó un muy buen resultado Sin duda fue Almirante Brown Que continúa con la ilusión de clasificar Ya está metidito allí En todo el lío de lo que es Los equipos que intentan clasificar A este cuadrangular final En búsqueda del quinto ascenso a la B Nacional El conjunto de la Fragata Que le ganó 2-0 a Flandria Y que como decíamos Se mantiene más que expectante De cara a lo que es la clasificación al cuadrangular En simultáneo con este programa Este segmento Estarán siguiendo las alternativas Seguramente lo que es El partido de Old Boys Ante Barraca Central Muy importante para el Albo Que se juega todas sus fichas A lo que es la clasificación al reducido Debe intentar ganar En condición de local Ante un Barraca Central ya campeón Que seguramente presentará Varias modificaciones Y un equipo bastante más alternativo Si tenemos en comparación Con lo que ha sido el conjunto de Daniel A lo largo de todo el campeonato Pero mañana sin dudas Estarán jugándose varios partidos importantes No solo en la lucha por entrar al reducido Sino también en la pelea por no descender Allí varios equipos Pugnando justamente para no bajar A la primera división C Por ejemplo a las 15.30 Que será el mismo horario Para los tres partidos que se jugarán mañana Saca Chispas Muy urgido de puntos Va a recibir a la Guay Urquiza Que a su vez intenta ingresar al torneo reducido JJ que tampoco debe descuidarse Va a recibir a Deportivo Riestra Y quizás uno de los partidos más importantes O quizás el más importante de mañana Teniendo en cuenta que juega el último De la tabla de los promedios El Deportivo Español Va a estar visitando a colegiales Otro que quizás empezó el campeonato Pensando una cosa Intentando zafar De lo que es el descenso Y hoy está justamente implicado En la tabla de arriba En la que pugna por ingresar Al torneo reducido Por eso será importante para los dos Este partido Y en ese sentido Iba lo que decíamos al principio De que los encuentros que se van a jugar mañana Son muy importantes Pensando en las dos tablas Justamente si hablamos de colocaciones Tenemos que repasar la tabla de posiciones Con Barraca Central campeón Y ascendido 78 puntos Atlanta y Estudiantes ambos 69 Deportivo Riestra 65 Hasta allí Ya los ascendidos a la próxima temporada De la B Nacional Luego en zona de reducido Acasuso 58 clasificado Santelmo 56 también clasificado All Boys y La Guay Urquiza Que tienen como decíamos Que completar sus partidos de esta jornada Tienen 50 Almirante Brown Le sigue inmediatamente Muy cerquita con 49 Colegiales tiene 48 Y Flandria Que perdió una muy buena posibilidad En esta fecha Se quedó con 47 unidades En lo que es la lucha Por entrar al cuadrangular Y en los promedios Como decíamos Hoy el Deportivo Español está último Pero muy cerquita Están Sacachispas Y JJ Urquiza En lo que es la pelea Por no bajar A la primera división C En esta vez metropolitana Que también ya se va terminando Y va entrando de a poquito En etapa de definición Celulares Luca Compra, venta y reparación en el día Además mejoramos cualquier precio Avenida Emilio Castro 6089 Teléfono 4-644-0468 Cantina Mama Silvia Alta Cocina Internacional Avenida La Plata 1988 Capital Federal Reservas al 4923-2400 Pizzas y empanadas La Reina del Parque En sus dos direcciones Emilio Mitri Santander Teléfono 4922-2004 Y en Asamblea de Cachimayo Su teléfono es el 4923-3940 Llegamos al último bloque El ascenso por interactiva En este caso Para hablar De la última categoría Del fútbol argentino De la primera D Que ha culminado Su etapa regular Durante el transcurso De este fin de semana Ya se han jugado Todas las fechas De lo que ha sido El campeonato Ganado por Argentino de Merlo La Academia De Merlo Norte Que vuelve a la primera División C Luego de un par de años Merecidísimo Y justo campeón Con una gran Diferencia de puntos El conjunto De la Upla Vidal Infante Pero En lo que es La búsqueda Del segundo ascenso Ya han quedado Conformados entonces Los cruces Del torneo reducido De ocho equipos Que se estarán midiendo Entonces Buscando Este Segundo ascenso Esta posibilidad De volver A jugar en la primera División C O hacerlo por primera vez En este caso Los partidos Y primero Vamos a repasar A todos los clasificados Tanto Liniers Como Real Pilar Argentino de Rosario Puerto Nuevo Centro Español Que se metió Luego de una gran Segunda Parte del campeonato Claypole Atlas Y Juventud Unida Que se metió Por la ventana Aprovechando La última jornada La caída de Muñiz Son los equipos Clasificados Al octogonal final Y los cruces Han quedado Definidos De la siguiente manera Liniers Va a jugar Precisamente Ante Juventud Unida Real Pilar Lo hará Ante Atlas Argentino de Rosario Frente a Claypole Y Puerto Nuevo Centro Español Serán los cuatro partidos Entonces Que a diferencia De otras categorías Tendrán En estos cuartos de final Partido único En cancha Como decíamos Del mejor ubicado Todos los que He nombrado Primero Jugarán En condición de local Pero en caso de igualdad No habrá ventaja deportiva Al ser partido único Si se definirá Desde los tiros Del punto del penal Para ver Quién será El que En caso de empate Pase A la siguiente fase A las semifinales De este torneo Reducido de la primera D Que Como recordarán No tuvo En este Nuevo año En esta nueva temporada Al igual que en la pasada De esa afiliación Terminó Defensores de Campa Cere Finalmente en esa colocación Tan angustiante Sin dudas El conjunto Ensenada Que ha estado En la B metropolitana En la primera C Deberá reconstruirse No ha podido levantar En esta segunda parte Del campeonato Y ha terminado En la última colocación Justo debajo De Chupanqui De esta manera Terminamos Este resumen Del ascenso Por interactiva Seguramente Continuarán Allí en el piso Con Mariano Buongiorno Y toda la acción De la primera C Porque hoy Se jugaron Bastantes partidos Casi íntegra La fecha Y ya se van Definiendo Bastantes cuestiones Por caso Y para cerrar Lo dejamos Para el final Ya que hablamos De la primera C Le envío De saludos Y felicitaciones Para toda la gente De argentino De Quilmes Porque el mate Vuelve A la primera B Metropolitana Después De tantísimos años Ya 15 Que el conjunto Matero Venía alternando Entre la C y la D Bueno La realidad es que Uno de los equipos Una de las instituciones Más antiguas Del fútbol argentino Tiene la posibilidad De volver De la mano De Pedro En Moncho Monzón Muy merecido El ascenso Un gran equipo Que ya se viene Construyendo Desde la temporada Pasada Que no se pudo dar En aquel momento Frente a JJ Orquiza Pero que si Lo ha logrado A una fecha Del final De la temporada Regular De la primera C Campeón Y ascendido Argentino De Quilmes Todas las felicitaciones Desde Ascenso Por Interactiva Para todo el pueblo De la Barranca Quilmeña De esta manera Si ahora terminamos Seguimos Con más Ascenso Por Interactiva Y nos estaremos Reencontrando A partir de la semana Que viene Celulares Luca Compra Venta Y reparación En el día Además Mejoramos Cualquier precio Avenida Emilio Castro 6089 Teléfono 4644 0468 Cantina Mama Silvia Alta Cocina Internacional Avenida La Plata 1988 Capital Federal Reservas al 4923 2400 Pizzas y empanadas La Reina del Parque En sus dos direcciones Emilio Mitri Santander Teléfono 4922 2004 Y en Asamblea de Cachimayo Su teléfono es el 4923 3940 Y tal cual lo dijo Rodrigo Lasalle La Primera División C Con partidos Muy pero muy importantes En la tarde Recién terminaditos San Martín de Bursaco Importantísimo Triunfo frente a Italiano Por dos tantos Contra uno Esportivo Barracas Y el Pueblo Venir Empataron 0 a 0 General La Madrid Igual Resultado con Central Córdoba de Rosario 0 a 0 Igual Que Doxud Ibera Zategui Cada vez más comprometido Con 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 el descenso Prácticamente Esto lo Lo condena ¿No? 0 a 0 Con Doxud Armenio Tres Excursionistas 0 Y Deportivo La Ferrere 2 Alem 2 Esta es la primera C Fresquito Recién finalizados Los encuentros Así que Bueno De la mano de Rodrigo Lasalle Todo el panorama Anterior Y esto Que fue lo último Aquí Quien les habla Mariano Buongiorno Quien les Desea Una excelente Semana Y los esperamos Junto a Rodrigo El próximo día lunes A partir de las 19 Con mucho más Ascenso Por interactiva Muchísimas gracias Y un abrazo Enorme Enorme Celulares Loca Compra Venta Y reparación En el día Además Mejoramos Cualquier Precio Avenida Emilio Castro 6089 Teléfono 4644 0468 Cantina Mama Silvia Alta Cocina Internacional Avenida La Plata 1988 Capital Federal Reservas El 4923 2400 Pizzas y Empanadas La Reina del Parque En sus dos direcciones Emilio Mitri Santander Teléfono 4922 2004 Y en Asamblea de Cachimayo Su teléfono Es el 4923 3940 Que知aje Lescord C55 La Reina del Parque Alta Contien Pur